¿Qué os parecería que en Forza Horizon 5 este coche apareciese en un granero abandonado? O sea, que este coche fuese uno de los de joyas y basuras Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 4 Hoy chicos, chicas, estamos en uno de esos vídeos que nos encanta hacer En uno de esos vídeos en los que hablamos de coches famosos, de coches con una historia detrás De coches que tienen algo más, digamos, que de popularidad por la historia que cuentan que por el coche que es En este caso es una historia muy pero que muy especial porque además de ser uno de los coches más icónicos de todo el planeta Resulta que tiene una historia detrás muy pero que muy pero que muy especial Estamos hablando chicos, chicas, de este McLaren F1 con esta configuración de colores única en el mundo Bueno, de hecho solamente se fabricaron dos como el que estáis viendo Pero luego se le dio un toque, se convirtió en único en el mundo Y luego pasó a tener una historia muy pero que muy peculiar Este McLaren F1 que salió de la fábrica de McLaren del Walking allá por el 1995 Cuenta una historia de narcotraficantes, muerte, cosas ilegales, drogas En fin, una auténtica locura de historia lo que lleva detrás este McLaren F1 Que puede que llegue a ser o puede que ya sea el McLaren F1 más famoso de toda la historia Y por consecuencia el McLaren F1 más caro de toda la historia Así que no os voy a aburrir más, os voy a dejar con mi voz en off Con toda la historia que yo os he preparado para contaros Y después volveremos aquí a modo gameplay Porque os quiero lanzar una pregunta que quizás os encante Y tiene que ver con Forza Horizon 5 Así que chicos, chicas, os dejo con la historia del McLaren F1 perdido en Sinaloa El McLaren F1 fue el primer coche de producción de la escudería McLaren Tras el rotundo éxito que había cosechado en la máxima competición del automovilismo La F1 Se fabrican 106 unidades entre el año 1993 y 1998 Repartidas en distintas versiones 5 prototipos del modelo normal 64 modelos de producción de calle 1 prototipo del modelo GTR 28 GTRs 1 prototipo del modelo LM 5 LMs Y 2 GT Longtail El coche de producción del que vamos a hablar hoy Monta un V12 naturalmente aspirado fabricado por BMW Que rinde 627 caballos Y hasta día de hoy es el coche atmosférico Con la velocidad más alta de la historia 391 kilómetros por hora Esto se debe al gran trabajo en ingeniería Ya no solo mecánica Sino también aerodinámica Y también a su peso superando por poco los 1140 kilos Este pequeño repaso es para quien no conozca el coche Que ya me parece raro De lo que hemos venido a hablar hoy aquí Es del famoso Chasis 39 El perdido en Culiacán, Sinaloa Y es que es más que probable que este McLaren F1 de producción Sea el más caro de la historia Si todavía conserva el estado con el que se cree que está Hay muchas teorías rodeando a esta historia Que sin duda es muy peculiar Y parece sacada de una serie de Netflix Tras una investigación He conseguido guardar una serie de teorías Y crear la teoría que yo pienso que tiene más sentido Así que me gustaría que por los comentarios Me dijeras si tú crees que es la más acertada Ahí vamos 106 unidades Todas numeradas Todas controladas debido a la escasez Todas Excepto una Según dice una de las teorías Ron Dennis Hoy en día expresidente ejecutivo de McLaren Configuró a su gusto uno de los McLaren F1 Que se iban a producir Escogió el color Brazilian Brown Metallic Un marrón tirando a morado raro Con ruedas plateadas E interior en rojo Cuando le entregan este coche en 1995 Y acordaros de este año Con el número 39 en el chasis Lo lleva a casa Y según cuenta esta leyenda Su mujer se espanta por el aspecto tan fea Y le insiste en que escoja otro Ron Dennis Que por lo contado en esta teoría Era un huevón Le hizo caso y lo cambió por uno todo plateado Con el número 50 en el chasis Uno distinto El McLaren F1 Con el chasis 39 Vuelve a la fábrica de McLaren Y al poco tiempo Se vende a otro propietario en Inglaterra Que por algún motivo Antes de sacarlo de la fábrica Ordena que le pinten las ruedas en dorado Poco después La historia indica que fue vendido A un coleccionista italiano Coleccionista Que por lo que se cuenta Traficaba con sustancias estupefacientes Y tal y tal y tal Total Que el caso Es que uno de sus proveedores Se ubicaba en Sinaloa De momento Me seguís ¿no? Es una historia un poco larga y difusa Y quiero que prestéis el máximo de atención Porque ahora se complica la cosa Por lo que se dice El McLaren F1 El McLaren F1 Que en este momento se encontraba en Italia Y se desconoce que matrícula llevaba Se utiliza como regalo o pago Por algún trato con el cártel mexicano El coche Llega a América A Texas más concretamente Bajo el nombre del que en teoría Era el comprador Un tal Ricardo Beltrán Pasa por la frontera de Texas Y llega a México De una forma poco legal Y un tanto misteriosa ¿Quién era este comprador? ¿Quién era Ricardo Beltrán? Bien Ricardo Beltrán Según cuenta esta teoría Era una identidad falsa De Humberto Ojeira Operador del Chapo Y culpable de los negocios Del cártel en Europa De ahí ese contacto Con el italiano coleccionista Y atención Que aquí viene el lío Las imágenes Que se pueden ver Del F1 en México Portan la matrícula P440CPJ Lo raro viene Cuando estudiamos esta matrícula Ya que además de ser Una matrícula británica Está fechada en 1996 Y como antes os he dicho El coche que se le entrega A Ron Dennis Es en el 1995 Curioso ¿Verdad? Pero espera Que aquí no termina la cosa Resulta que con los años Se deja ver en Inglaterra Un McLaren F1 GTR Amarillo y verde Con patrocinadores de Harrods Propiedad de David Clark El expresidente de McLaren Con esa misma matrícula La misma matrícula ¿Cómo es esto posible? Se sabe a ciencia cierta Que no es el F1 mexicano transformado Se sabe que es un GTR original Y nada tiene que ver con el otro Entonces ¿Qué es lo que está pasando aquí? En el registro de las placas Se puede leer que esta matrícula Corresponde al F1 Que se perdió en México Pero entonces ¿Por qué la usaba David Clark En Inglaterra? Y si te parece raro Prepárate Porque resulta que alguien Está renovando año tras año La validez de esta matrícula No tiene sentido nada ¿Verdad? O sea ¿Quiere decirse que El señor Clark Está renovando la matrícula Del coche que está en México? ¿O la está renovando Por otro motivo? Porque si la renuevas Es para usarla Pero ¿Cómo vas a usar Uno de los coches perdidos Más famosos del mundo? Te acabarían pillando ¿O es que acaso David Clark Usaba su F1 GTR ilegal Para la calle? Con estas placas A sabiendas de que ese F1 Ya nunca volvería Y si la policía miraba Leerían F1 ¿Qué ha avispado el tío? Bueno dejemos el misterio De la matrícula atrás Y volvamos al coche El coche ya estaba en México Con estas placas tan raras Y Humberto lo guarda De hecho Incluso Humberto Sube un vídeo Con sus hijos Viendo el coche En el 97 Matan a Humberto Con una ráfaga De más de 200 balas En su coche Tras lo sucedido La policía comienza a investigar Y descubren algunas De las falsas identidades Y embargan Todo lo que encuentran De Humberto Sin embargo Alguien consigue montar En una grúa El McLaren F1 Ya que no tenía las llaves Al morir Humberto Nunca se supo Donde las escondía Y ese alguien Llevó el coche A un rancho A las afueras de Sinaloa Supuestamente Desde entonces Nunca más Se supo nada del coche En 2001 El Chapo Consigue una de sus fugas De la prisión Y mira tú Que casualidad Que en el 2004 Los mexicanos Contactan con McLaren Para pedir un reemplazo Original De las llaves De un McLaren F1 Estos no quisieron Dar muchos datos Y McLaren se negó A venderles ninguna copia Cosa que dice Es que tontería Se puentea el coche Y ya funciona Pero ¿Y si querían venderlo? ¿O usarlo? Para algún intercambio de bienes? En ese caso La llave tenía que ser original Todo el mundo ya sabe Que pasó con el Chapo Y el coche Quedaría a manos Del cártel de nuevo Nunca más Se supo nada del coche Nunca más Se volvió a ver El McLaren F1 Por ningún sitio Jamás Nunca más se ha visto Lo único que se dice Es que uno de los hijos De Humberto Geira Aún conserva El McLaren F1 Más famoso Del mundo Bueno Y vosotros ¿Qué pensáis? ¿Creéis que la historia Que os acabo de contar Puede ser una historia cierta? ¿Creéis que Es la historia correcta? Porque como ya os he comentado He visto un montonazo De teorías Por todo internet Contando un montón De historias distintas Y creo que esta es la historia Que más sentido Puede llegar a tener Lo único que todavía No me cuadra mucho Es el tema de la matrícula El P440CPJ No entiendo muy bien Cómo funciona todo eso Todavía no he conseguido De entender El por qué Hay dos matrículas iguales En dos partes del mundo Distintas Que una pague a otra En fin No he terminado De entender todavía eso Pero me encantaría saberlo Y la pregunta Que os quiero lanzar De cara A lo que sería Forza Horizon 5 Es la siguiente Ya sabéis Que Forza Horizon 5 Se ubica En México Y que este coche Este McLaren F1 Que se perdió En Sinaloa En Culiacán Es el F1 Más famoso De toda la historia Puede que el más caro Y demás Que os parecería Que en Forza Horizon 5 Este coche Apareciese en un granero Abandonado O sea Que este coche Fuese uno de los De joyas y basuras ¿Creéis que podría llegar A ser Cierto que este coche Sea un joyas y basuras Y que venga con la spec De este color Marrón Tirando a morado Con las llantas doradas Y con el interior en rojo ¿Creéis que podría llegar A ser este Uno de los futuros Coches abandonados De Forza Horizon 5 La verdad No lo sé Así que os dejo Que por los comentarios Me digáis lo que pensáis Y también me digáis También que opináis Sobre la historia Que os acabo de contar Sobre esta teoría Que acabo yo de deducir De muchas teorías Espero que os haya encantado El vídeo Espero que le deis un buen like Y lo compartáis Y cualquier dato Que queráis añadir Y cualquier cosa Que me queráis corregir Ya sabéis que lo podéis hacer Libremente por los comentarios Y así Flow también aprenderá Un poquito más Sobre vosotros Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Y como ya digo Espero que os haya encantado ¡GAS AL MCLAREN! ¡GAS AL MCLAREN! Y-YO ¡GAS AL MCLAREN! ¡GAS AL MCLAREN! ¡Gracias!